Hola, soy Juan Diego Pérez. Bienvenidos al curso de maquetación con Bootstrap 4. En primer lugar, presentarme. Soy profesor de informática de un grado superior. Llevo más de 15 años haciendo páginas web y varios años ya maquetando con Bootstrap, tanto a nivel profesional como enseñando a mis alumnos. Así que os voy a presentar cuál es la estructura de este curso. En primer lugar, quiero presentaros o decir cuáles son las tecnologías que son necesarias para poder desarrollar este curso con éxito. Son estas tres que tenemos aquí. HTML, que es la tecnología fundamental para desarrollar páginas web. Hay que conocer los fundamentos de HTML para poder lanzarnos al curso. Y no tranquilos porque es algo infácil. Hay que conocer CSS. Sobre todo aquello relativo a CSS3. Sobre cosas como selectores, selectores complejos, contenedores flash, contenedores grid y nuevas formas de construir layout. ¿De acuerdo? Y luego, de manera ideal, tenemos que conocer un preprocesador como SAS, que es el que utiliza Bootstrap y que nos va a permitir, entre otras cosas, tunear nuestro tema Bootstrap para hacer que nuestra página web responsiva sea diferente a aquellas que utiliza un Bootstrap por defecto. Y si no nos preocupéis, porque va a haber un vídeo aparte donde podremos aprender las bases y los fundamentos de SAS. También tenéis que tener en cuenta que, aunque no sepáis esto, el aprendizaje no es un deporte de espectadores. Vamos a lanzarnos a crearlas. Va a ser lo más práctico posible y esta es la estructura que va a tener el curso. Después de este vídeo empezaremos a hablar de la instalación de Bootstrap, cuáles son las formas de instalarlo y comenzar a usarla. Posteriormente, iremos al grueso del curso, que es la maquetación. ¿Cómo voy a hacer que mi página web se adapte a los distintos dispositivos? ¿Cómo hacer que mi página web sea responsiva? Una vez hemos sabido hacer el bloque, la estructura de nuestra página web, veremos cómo añadiremos contenido a esa página web y cómo ese contenido deberá ser responsivo a su vez. Pues estamos refiriéndonos a cómo añadiremos texto, cómo vamos a añadir imágenes, formularios, incluso elementos multimedia como vídeos o cualquier cosa que podamos embeber desde internet. Que es el apartado 5. Y luego, de manera más sucinta, citaremos las utilidades que tiene Bootstrap. Porque Bootstrap, aparte de lo que podamos explicar en este curso, que es de maquetación, tiene el tema de componentes, del cual probablemente se haga un curso a posteriori, y tiene el tema de utilidades, que no son más que clases CSS, que hacen, oye, me permiten, dar a mi página web un aspecto mucho más profesional y, por supuesto, responsivo. En paralelo a todos estos temas, en paralelo a todas estas partes, lo que vamos a hacer es un proyecto de curso, que es el que podéis ver aquí. Que es una página web responsiva, que iremos realizando en farcículos, ¿de acuerdo? Tiene su típico menú, su vídeo, una galería de imágenes y varias secciones con formulario, iconos sociales incluidos, que va a ser responsivo, de tal manera que si nosotros cambiamos el ancho de nuestra pantalla, pues esa página web va a seguir funcionando perfectamente y se va a adaptar el contenido al ancho de nuestra pantalla, todo de una manera perfecta. Así que, como ya os he dicho, conforme vayamos desarrollando el grueso del curso, iremos trabajando en este ejemplo, de tal manera que, al acabar este curso, podréis hacer vuestra propia página web responsiva sin ningún problema. Para todos aquellos que estén más interesados en información más detallada, por supuesto, la documentación oficial de Bootstrap, que tiene muchas más cosas en las que vamos a poder utilizar en este curso. La página web W3C Schools, que es un lugar de referencia para todos aquellos que están haciendo desarrollo web, aunque he de decir que todavía no se han actualizado la versión nueva de Bootstrap, que es la que vamos a tratar en este curso, perdón, y la referencia de Mozilla Developed Networks, que también es fundamental y que es muy detallada en torno a todo lo que es HTML y CSS. ¿Vale? Así que ya en el próximo vídeo vamos a lanzarnos al editor de código y a empezar a crear nuestros primeros ejemplos. ¡Gracias!